LUNA YEMAS Luna yema, tú me puedes decir Si por allí puedes ver a mi amor Hace mucho que lo ando buscando Solo ves directo y llorando Por buscar tu amor Te lo conozco Porque bajo tu luz Por palabras como una canción Prometió que siempre me alabaría Y al distante entrete mi hijita Y no recuerdas Dime por favor ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? ¿Dónde andas? Por estar conmigo, por estar conmigo, por estar conmigo y por estar conmigo, que a mí me tumbó. Por estar conmigo, por estar conmigo, por estar conmigo, por estar conmigo, que a mí me tumbó. Si nadie me cae en tu vida, mi vida, no te acuerdas, dime por tu amor Si tú no me aclaras, si no miras y sé que estás aquí en tu amor No te vienes, no te vienes, no te lloré por tu culpa, yo te enamoré Quiero saber, mi como te estás sufriendo, otra vez cuando te vienes Gracias.